Let's get something straight. It's my mission to protect her. If you put her in danger, I will fuck you up. Right. I drive. Natalia, antes que nada, bienvenida a RCN Digital. Es el programa de tecnología, de ciencia y de música de RCN Radio. Y bueno, empecemos hablando. Usted es la primera colombiana que llega a una película que es de culto, una película clásica de Hollywood. ¿Qué se siente? No, mucha emoción, incredulidad. ¿Todavía lo dices? Sí, no me lo creo. Pero mucha emoción. La verdad es que ha sido un proceso muy largo, ¿no? Desde que empezamos el casting, que de seis meses de rodaje, la postproducción, los efectos especiales. Y ahorita empieza como toda esta etapa por fin de promocionarla y de entregarla al público y de que todos la puedan ver después de tanto trabajo que hay detrás de una película tan grande. Así que con ganas de que ya puedan verla. Bueno, ¿cómo es un proceso de casting para llegar a una película de este nivel? ¿Cuántos tuvo que hacer? Y no solamente para la película, sino en su vida para llegar a este punto. No podría ni acordarme cuántos castings he hecho, pero siempre digo, realmente para la película el proceso fue más o menos de un mes. Hice como unas cinco pruebas, obviamente cada una con un nivel mayor de complejidad en un lugar distinto del planeta, con otros personajes, otros actores, otro productor, otra... O sea, se ponía cada vez más difícil la cosa y al final de ese mes y de esas cinco pruebas pues me llamó el director a decirme qué había quedado. Bueno, ¿usted cómo ve la tecnología vista desde la película? ¿Qué tipo de tecnología extra o que no hemos visto vamos a ver? Dentro de la película y de la temática, digamos que James Cameron hace 35 años empezó con esta idea de Terminator, es precisamente la relación de los seres humanos con la tecnología. Y en ese entonces, hace 35 años, lo veíamos como una película de ciencia ficción. Era como, uy, un robot, el viaje en el tiempo, el futuro. Y realmente, si nos damos cuenta y vuelven a ver esas películas, es exactamente lo que está pasando en este momento. Y precisamente por eso, James Cameron decide hoy en día, con este momento tan álgido que tenemos de nuestra relación con la tecnología como humanos, es que decide que es el momento fundamental para hacer esta película, otra, pues para continuar esta saga y volver a hablar del tema en un momento en el que realmente es imprescindible hablar. ¿Esta película también va a ser como un llamado de atención a cómo usamos la tecnología y cómo es su impacto con el medio ambiente? Sí, creo que hay muchas cosas que se relacionan en esta película. Digamos que la tecnología, ya no podemos luchar contra ella. Es ridículo decir como que vamos a pelear contra el internet o el celular. O sea, realmente nos hemos vuelto seres absolutamente dependientes de la tecnología. Y yo me siento inútil sin internet y sin mi celular y creo que es como esa extensión de mi mano. Pero creo que es un momento en el que realmente están planteando esos espacios en los que tenemos que los seres humanos empezar a delimitar el espacio en el que cuánto tiempo le vas a gastar a una pantalla, cuánto espacio de tu vida privada le vas a ceder a la tecnología. Y por otro lado, esto genera un cambio en la sociedad en todo sentido. ¿Cómo yo desde Tierra Bomba grabando un video pude llegar a protagonizar esta película? Pero también como todos, desde lo que consumimos, de lo que hacemos, desde lo que compramos o dejamos de comprar, comemos, vemos, estamos impactando el mundo. Natalia, ¿usted qué tan tecnológica es en su casa, en Tierra Bomba? ¿Qué aplicaciones usa? ¿Qué gadgets tiene? O tal vez de pronto no es tan cercana. Yo no soy tan geek como algunos amigos. Llamo a mis amigos geek cuando necesito algún dato. Pero siempre tengo esos dos mundos. Obviamente, trabajo mucho desde el celular, tengo las redes sociales, me gusta. Me conecto con una cantidad de gente que hace mucho tiempo no me conectaba o que normalmente no puedo tener cerca. También tener como al público tan cercano y tan directo hacia ti. Me encanta esa parte de las redes sociales. Poder usar las redes sociales también para hacer esa voz de las cosas en las que creo, lo grave que siento que es esta emergencia climática que estamos viviendo y que creo que todos estamos como ignorando y tapando de muchas maneras. Siento que para eso sirve la tecnología. ¿Qué puede esperar la gente de Terminator Dark Fate? Los geeks de la película original van a encontrar todos los elementos y el alma de esas dos primeras películas de Terminator en esta. Está James Cameron de regreso, está Arnold, está Linda, están todos de regreso. Están los elementos de las originales, pero además está Tim Miller y un elenco mexicano, colombiano, diverso, mujeres como protagonistas. Así que van a encontrar esa esencia, pero absolutamente trasladada al 2019. Es una película relevante, actual, fresca, llena de acción, pero también de una historia y de un mensaje muy profundo. ¿Dani Ramos es la nueva Sarah Connor? Dígame que sí. ¿Tienes que ir a ver la película? No, realmente lo que dice el tráiler es que Sarah Connor está ayudando a Dani porque ha estado en esa posición, ha vivido eso, sabe lo que es y por eso la está ayudando. Un poco el viaje de esta película es descubrir por qué es tan importante Dani en el futuro, qué pasa desde ese momento hasta ese futuro para que venga un Terminator a matarla. Entonces esa es un poco la incógnita que van a poder descubrir en la película. ¿Quién es Dani en el futuro? ¿Por qué es tan importante? Dime cuenta. Dime cuenta.